Música Ahora estamos en el stand de Huawei Huawei o Huawei Depende de quien quiera escucharlo Donde he presentado un smartwatch insignia Y algunos smartphones, renovaciones De equipos del pasado que ya hemos conocido Aquí tenemos el Huawei P7 Que la verdad es una digna sucesión del P6 Que ya analizamos el año pasado Tenemos los Huawei Honor El Huawei G Hoy de hecho están hablando del nuevo reloj que presentaron Con un reloj genérico, solo de un negocio en la calle Que se encaja en el estilo y en el estilo europeo Ok, bueno, como estamos hablando de uno de los productores más emocionantes Que Huawei está presentando ahora Aquí está el Honor 6 Que es ahorita uno de los insignia Dispositivos de insignia del fabricante Recuerden que Huawei es una marca china Que está creciendo mucho Ha creciendo mucho en los últimos años Y vamos a ver el reloj que está por acá, me parece Que están en mi laptop En realidad es un smartphone Un smartphone Y por supuesto Lo sucede Todos los usuales notificaciones Que se te haya en los smartphones Como notificaciones Notificaciones sobre messaging E-mail Acá tenemos routers de Huawei, y este fue el stand de Huawei.